Yo soy de la libertad Como me gusta la palabra libertad Tú eres mi tierra, tú eres mi suelo Mi departamento donde nací Ahí en la costa y en los Andes El primer grito de libertad Aquí nació Vallejo, también Sánchez Carrión Ciro Alegría y el gran Víctor Raúl Aquí nació Vallejo, también Sánchez Carrión Ciro Alegría y el gran Víctor Raúl Fluirse la puente y el tunante Nuestra memoria siempre estarán Con sus caballos y su marinera La libertad florecerá Arriba liberteños, levanten la bandera Hasta la victoria, mi patria libertad Arriba liberteños, levanten la bandera Hasta la victoria, mi patria libertad Arriba liberteños, levanten la bandera Alimentar la bandera, mi patria libertad Con mucho orgullo hoy te cantamos Tierra querida mi libertad Viva Chepén, bello patas Santiago de Chuco, arriba Julcán Fuerza mi Bolívar, también mi gran Chinú Dale mi Otuzco, que lindo es mi vino Cascope y Pacasmayo, bonito Sánchez Carrión Hermoso mi Trujillo, primavera de mi nación La marinera en mi libertad Con los mochicas y el chan-chan Hermosas mujeres, lindas playas Su plaza de armas y su catedral El Chabi, Mochiqui, mi Paifán La Huaca del Sol y la Luna Marca, Guamachuco y Cachicarán Mi libertad arriba triunfar La marinera en mi libertad Con los mochicas y el chan-chan Hermosas mujeres, lindas playas Su plaza de armas y su catedral El Chabi, Mochiqui, mi Paifán La Huaca del Sol y la Luna Marca, Guamachuco y Cachicarán Mi libertad arriba triunfar Música Marca, Guamachuco y Cachicarán 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 Marca, Guamachuco y Cachicarán